muy buenos días tardes o noches a la hora que estén viendo este vídeo qué tal cómo están cómo les va en su aburrida o divertida vida en el día de hoy vengo con un nuevo vídeo para este humilde canal y el juego del que vengo a dar esta noche es legend of skyfish 2 después de un largo periodo de espera finalmente nos encontramos con una nueva entrega de esta saga de juegos sorprendentemente nunca pensé que lanzarían la segunda parte después de aproximadamente dos años estamos de vuelta con esa entrega tan esperada quiero mencionar que mi forma de narrar ha cambiado considerablemente me siento mucho más seguro y confiado y debo admitir que me encanta el contraste entre mis vídeos anteriores y los actuales si comparas mis vídeos de hace dos años con los de ahora parecería que son realizados con dos personas completamente diferentes espero seguir mejorando continuamente este crecimiento personal es paralelo a la evolución de esta segunda entrega de este juego los desarrolladores han hecho un trabajo excepcional demostrando un notable aprendizaje y mejoras en todos los aspectos de este juego desde los escenarios hasta los enemigos pasando por el personaje principal todo ha experimentado un cambio significativo es evidente que han decidido elevar la calidad a un nivel mucho más alto y lo han logrado perfectamente estoy encantado con este primer vistazo al juego después de cuatro horas de juego debo decir que el tiempo pasó volando sin que me diera cuenta lo cual es una clara señal del inmersivo y bien logrado que está el juego esto es lo que más amo de un juego que te haga perder la noción del tiempo mientras disfrutes de la experiencia este juego lo consigue maravillosamente por todas estas razones decidí hacer un nuevo vídeo en mi canal sobre este juego en este vídeo primero aportaremos los aspectos negativos del juego puntos que definitivamente debes tener en cuenta antes de decidir comprarlo sin más preámbulos vamos a ello el primer aspecto negativo que encontré en este juego es su corta duración muchas veces me topo con juegos maravillosos y lo que más me molesta es que sean demasiado breves desafortunadamente este juego es uno de ellos como mencioné antes jugué durante aproximadamente unas cuatro horas seguidas y estoy casi seguro de que sólo me quedan dos horas más de juego y tal vez como máximo tres si me quedo atorado en alguna zona aunque realmente lo dudo por un lado esto puede ser positivo ya que tiene la duración adecuada para alguien que no dispone de mucho tiempo y busca una historia corta pero entretenida sin embargo para mí que soy un apasionado de los videojuegos este tiempo de juego es demasiado corto realmente espero que si deciden hacer futuras entregas consideren extender la duración del juego no pido que el juego sea lo más extenso del mundo pero unas nueve o diez horas de juego me harían muy feliz esto no es un punto extremadamente negativo pero si eres como yo y buscas una aventura más larga lo pensarás dos veces antes de comprarlo creo que este es el único aspecto negativo significativo que tengo que comentar no es algo que afecte drásticamente la jugabilidad u otros aspectos del juego pero hay algo que encuentro más extraño y debo mencionar por qué fue borrado legend of sky fish de la play store esta nueva entrega viene bajo la misma distribución de model guy studios quienes también fueron los distribuidores de la primera entrega que el primer juego ya no esté disponible en la play store es raro porque cómo vas a probar la primera entrega si tienes ganas de jugar a la segunda esto es algo peculiar en la forma que han manejado la distribución y puede ser considerado otro aspecto negativo aunque espero que no sea el caso el juego me ha maravillado pero este es un detalle que definitivamente se debe tener en cuenta así que aunque el juego tiene una duración que puede ser vista como demasiado corta para algunos su calidad y la experiencia que ofrece son excepcionales sin embargo la disponibilidad limitada del primer juego en la play store es un inconveniente que los desarrolladores debían resolver para ofrecer una experiencia completa a los jugadores nuevos y a los antiguos ahora que hemos hablado de los puntos negativos enfoquémonos en algo más especial los gráficos de esta entrega si comparamos los gráficos de la primera entrega con esta segunda parte notarás una mejora increíblemente notable esto es algo que definitivamente me ha gustado ya que no sólo mejora en calidad sino también a las animaciones del personaje principal cuyo diseño es magnífico pero la mejora no se detiene ahí los desarrolladores también ha mejorado los enemigos los escenarios y lo más importante los pequeños detalles cada parte por pequeña que parezca ha recibido atención y mejora lo cual demuestra el amor y la dedicación puestos en este proyecto es evidente que el equipo ha ganado mucha experiencia en este campo y estoy simplemente encantado con el resultado si lo que te preocupaba eran los gráficos déjame decirte que estarás muy contento con esta entrega por todo esto le doy una calificación perfecta de 10 de 10 en este aspecto después de hablar de los gráficos vamos a centrarnos en algo más especial los controles debo decir que los controles de esta entrega es una maravilla en toda regla y estoy encantado con ellos he estado jugando cómodamente sin sentir la necesidad de conectar un mando externo esto es algo que me ha sorprendido gratamente ya que los controles son bastante cómodos no son ni demasiado grandes ni demasiado pequeños tienen el tamaño perfecto para disfrutar de una jugabilidad agradable estoy muy satisfecho con ellos pero no te preocupes si en algún momento sientes la necesidad de conectar un mando externo por cualquier razón la opción está disponible no importa si tu mando es genérico o de una marca reconocida este juego lo reconocerá sin problemas he jugado tanto con los controles táctiles como con el mando externo y la experiencia ha sido excelente por lo tanto mi calificación para los controles como no podría ser de otra manera es un 10 de 10 en todos los sentidos finalmente después de analizar tanto los gráficos como los controles puede decir con toda certeza que esta entrega ha superado a la primera los desarrolladores han demostrado un gran esfuerzo y dedicación en cada aspecto de este juego desde los detalles más pequeños hasta los más evidentes el resultado es una experiencia de juego que es visualmente impresionante y mecánicamente impecable si aún no has probado la nueva entrega te recomiendo que lo hagas estoy seguro que disfrutarás de cada momento tanto como yo lo he hecho 100 años han pasado desde que el héroe conocido como líder redhawk puso fin al reinado del terror de sky fish el temido señor de los mares profundos a pesar de la paz que tanto costó conseguir la civilización se encuentra nuevamente en peligro amenazada por fuerzas oscuras y desconocidas como guardianes de la legendaria orden redhawk tú y tu maestro deben recurrir a una herramienta única con nuestro clan una caña de pescar de combate que sirve tanto como arma letal como gancho versátil esta inusual herramienta se convierte en tu aliada más fiel para enfrentar las nuevas y inmortales amenazas que asoran este mundo sumergete en una emocional historia llena de intrigas y misterios viaja a través de mundos vibrantes repletos de personajes interesantes y trampas peligrosas que pondrán a prueba tu valor y destreza desde hermosos paisajes naturales hasta mazmorras oscuras y enigmáticas cada rincón de este universo está meticulosamente diseñado para ofrecerte una experiencia visual y de juego inolvidable enfréntate a criaturas avisa les mutantes que emergen de las profundidades cada una más feroz y desafiante que la anterior utiliza la caña de pescar en combate no sólo para atacar sino también para resolver ingeniosos puzzles y superar obstáculos aparentemente insalvables la combinación de acción y estrategia hará que cada batalla sea un desafío y una experiencia única y gratificante la narrativa te llevará a un viaje épico lleno de giros inesperados y momentos emocionantes que te mantendrán al borde de tu asiento explora lucha y sobrevive en este mundo extraordinario y demuestra que los guardianes red hawk aún son capaces de defender la paz y la justicia en conclusión ya para finalizar este vídeo debo decir que este es un excelente juego en casi todos los sentidos con la única excepción de su duración los gráficos la jugabilidad y demás aspectos son lo que realmente te va a encantar no tengo nada más que agregar por el momento ahora me gustaría saber tu opinión si tienes una perspectiva diferente por favor déjala en los comentarios de este vídeo después de todo lo que has visto aquí y todo lo que te comentado aunque es que este juego no es una buena opción personalmente le doy un 10 de 10 a este juego estoy encantado con esta obra maestra que no tiene la que mediar a otras entregas si estás considerando comprarlo créeme que esta es una excelente opción y no te arrepentirás desde los impresionantes gráficos hasta la fluida jugabilidad cada aspecto ha sido cuidadosamente diseñado por ofrecer una experiencia de juego inmersiva y satisfactoria además la atención a los detalles es realmente notable cada personaje enemigo y escenario ha sido meticulosamente creado y los pequeños toques en el diseño realmente demuestran el amor y la dedicación que los desarrolladores han puesto en este juego este juego es una joya que merece ser jugada y disfrutada no tengo nada más cargar esta noche excepto mi más sincero agradecimiento por acompañarme en ese análisis espero que te haya sido útil y que te ayude a tomar una decisión informada gracias por ver el vídeo de esta noche y no olvides dejar tus comentarios y suscribirte para más contenido así que una vez dicho esto yo me despido de ustedes en el día de hoy no sin antes recordarles que si el vídeo les gustó y les sirvió me apoyan muchos me dejan su like su suscripción y así pueden su compartición para más vídeos random y nos vemos en un nuevo vídeo si es que me han de que hablar y ahora sí que sí dicho esto nos vemos hasta la siguiente adiós y